Oye, ¿y Ricardo Mendoza? Ricardo Mendoza, ustedes saben, el Hablando Huevadas, que ahora es el ex gordito, ¿ah? Porque si la plata que está ganando también le está sirviendo para hacer dieta. No solo quiere ser el eterno gordito. Además, está tan empoderado él, tan seguro de sí mismo, que la vez pasada ha declarado, estoy soltero y choteo a todas. Esa vez lo vimos en un bar, es un bar miraflorino donde hay un orquesta en vivo y ahí había este cantante que creo que es de una orquesta conocida, Norland, el de los cuatro. Ya, él estaba cantando, pero como su afición de Ricardo Mendoza es también cantar, y él más o menos, tiene una voz más o menos afiatadita, también comenzó a cantar. Y bueno, si antes lo hacía con sus varios kilos de sobrepeso, imagínense ahora que además, miren la percha, miren la percha, yo siempre digo, la percha, uf, ahora les ha cambiado un montón a los hablando huevadas. Entonces, en esta, pero yo digo, ¿qué hacía Mayra Goña ahí? Parecía una invitada incómoda, ¿no? La invitada incómoda, o sea, ahí el otro coge su vaso, agarra el micro. A ver, a ver, tiene audio, escuchemos pues. ¡Gracias! 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 Bueno, su voz está para un karaoke. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Para un karaoke, ¿no? Comparado con la voz de Norland, pues es otra cosa. Pero ella estaba ahí, tranquilita, y el otro parece que invadía la mesa de la Mayra Goñi con este cantante, ¿no? Ella ahí, muy así, en modosita estaba, ¿no? La Mayra Goñi estaba en modosita, porque la gente se pone en ciertos modos, depende del sitio que va, ¿no? En modosita, sabía que estaban grabando, ¿ah? Todos estaban toneando, pero ella en modosita y lo miraba así con cara de desconfiada. ¿Quién será este gordito? Pero parece que más tarde averiguó quién era el gordito. Entonces, miren cómo terminó la noche, ¿ah? Ya todo el mundo se había ido y se quedaron solo algunos nomás. Y ya entraron en confianzas, porque Ricardo Mendoza ya sonríe bien sentado a su costado, ella también ya agarró su micrófono, ya estaban en el karaoke total, él ya se había quitado la cazaquita bonita que tenía puesta con su polito negro que le disimulaba todavía los rollitos que aún le faltan bajar, pero, ¿no? Ya la gente, no hay gente, ya se quedaron. ¡Oh, cuidado, Ricardo Mendoza, que a mí tú me caes súper, súper bien! Pero, cuidado, cuidado, cuidado con las embajadoras, cuidado. Pero, fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!